Pasando de mujeres está tu mujer, Nuria. Tú dices que tienes la certeza de que no hubieses sido feliz con nadie más. No, como pareja imposible. Imposible. Pero yo creo, y lo digo honestamente, que yo soy una persona bastante fácil para vivir, pero comprenderme no es algo sencillo. Porque luego hay mucha complejidad, a veces que soy un poquito más ansioso. ¿Ansioso? Pero, Nuria, yo creo que... Yo eso lo he hablado con ella algunas veces. Porque nosotros siempre tenemos como... Llevamos 24 años juntos, pero siempre tenemos como un carácter provisional de las cosas, de que se pudiera acabar mañana. Yo creo que es una cosa bastante buena para una relación. Pero bueno, en nuestro caso ha funcionado. Y muchas veces lo hemos hablado, y le he dicho, bueno, y si nos separáramos y tal... Y yo tenía clarísimo, que yo puedo estar con muchas personas, pero desde luego pareja sería imposible. Y ella no lo tiene tan claro. Ella dice, hombre, pues a lo mejor... Pero sí, yo creo, sin ninguna duda, que yo soy yo, y yo estoy ahora como estoy y donde estoy, por Nuria. Si no, sería imposible. Voy a volver a la novela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!